¿Qué te vas a comprar, Marcelo? ¿Qué te vas a comprar, Marcelo? ¿Qué te vas a comprar? ¿Te has mareado, Alberto? Es que como que... Te mareé como una hora en curvas Y todavía dice que faltan las mejores Y son cuatro horas de curvas ¿Todo es curvas? ¿Todo es curvas? ¿Todo es curvas mareando? Sí Pero va a valer la pena ¿Qué? ¿Qué? ¿O te pagamos a ti? Te pagamos y cambian tu billete ¿A cómo son estas? 8 8 Una paleta De... Dos mil Y unos chicles de... Esto Nada mal yo creo, ahí traigo agua Sí Sí, porque no debo de comer ¿No vas a comprarte nada, Karen? Sí, porque no, es que me diré Ah, ¿quieres que...? Sí, no, 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 no. Porque el autobús como quedó... No, 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 no. Ve por esta Con el de Martí Que te las pasen por Guas Sí, que no me hagas por Guas ¿Tambiénlas igual en la Maduro? Primera cara ¡Gracias! 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 Sí, compré de estos para agitarlos. ¡Llegalos! ¿Y qué es en Oaxaca? Sí, iba a ser Oaxaca. Ellas dicen que sí, mira... Están muy bien, seguramos que es en Oaxaca. Para unos tacos en lugar de... Lugar de sesina. ¡De sesina! Ay, ya sí, hay que acabarles de contarles. ¿A quién me quedé a la mitad? Que nos cobraron todo. Eso estaba contando. Alama dijiste que fuimos a lo de la sesina y que estaban bien enojadas porque afrontaron la pesca. Pero es que tú no... Vamos a leer después. Ah, sí. Después ya nos empezamos a reír, pero... Sí, sí, nos cobraron todo. Ajá, nos cobraron todo, ¿verdad? La renta de la pesca, la renta de la canasta, la renta del cerdo. No nos dieron esa bollita. Lo único que igual le podría decir, viste, que no, no nos regalaron porque eran los chiles. A $5 la pieza de chile. Roger y yo vimos a $10 pesos un platito de gordo. Y ni platos nos dieron para poner nuestros tacos. Las tortillas. Las tortillas frías. No, en serio que... Te recomiendo que si van a Oaxaca, o sea, vayan al mercado, pero no compren. No, al 20 de noviembre. Ajá, pónganse las pilas. No, o sea, porque si... No, es que aparte no le dimos. No le dimos. No, no. Nos fija por encima. Me da la cara. Pregunto en cuánto les va a cobrar y qué incluye. Le acumuló. Todo. En la regular siempre te dicen, ah mira, te dan todo lo mejor. Cuéntales, cuéntales cada uno. ¿Y qué vamos? Pues no, quizás las pusieron por lo regular. Ah, siempre te dicen que cuánto cuesta y te incluye la salsa. O sea, le dicen que le damos tal cosa y incluye este y este. Sí. Y ahora sí nomás dijeron, no, pues un poco de tal cantidad y nos dejamos ya por encima. Sí, hasta después nos va a tocar de menos, ¿no? Estuvimos a unos 7. Ya menos, pero menos carne porque... Y luego todavía nos robaron carne. Eso fue lo que le me quedé, que nos enojamos porque nos robaron carne. No por lo que pagamos, sino porque nos robaron carne. Y una misma señora de Oaxaca. Ah, sí, misma señora. Que se quitaban cachos de carne. Que se hace que se calca la carne. Está bien, pueden comer, está rico. Así que si vienen a Oaxaca... Si van a comer en el 20 de noviembre, pregunten. Pregunten. Ya es su problema que no pregunten. Nosotros ya dijimos. No, no le queríamos hacer nada a los de al lado, ¿no? No, no le digan, no le digan, salí, 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 salí. Eran españoles, ¿no? Es que da pena porque luego la gente se queda así. Como que lo están haciendo de mala gana. ¿Ustedes por qué no quieren pagar? O sea, luego piensan que ya pones loco porque quieres más barato así, pero en realidad estaba a buen precio, si lo veías estaba a buen precio. Pero ya cuando te decían que te robaban carne, resulta que hasta la mesa te robaban. Ah, sí. Y luego que estabas arriba del otro, o sea, la estabas. De mi tantito. Sí, yo te enseñé que ya pones la discapatoria. Y yo quería más de desayuno, no tienen desayuno, pero yo quería más de desayuno. Se me hizo muy poquito, no, yo no me viene. Sí. Yo soy una otra boca, no me viene. Bueno, estuvo bien porque ahorita le van mezcal. No manches. Oye, esos de reservas especiales. Los dejo porque tengo... Quería más. Quería más. Deme de piña, le dije. Deme de piña, deme de piña. El último de aquí era el rosa que tú compraste. Beso Oaxaqueña. ¿Compraste ese? Ajá. Estaba rico, yo no me han decidido por el color y por qué ya me pidió, yo no lo sabía. Estaba rico, ¿verdad? Ajá. Sí estaba bueno y Karen me dijo. Voy a dejar de grabar porque si no se va a descubrir la pina y cuando lleguemos, nada. Sí, tengo que grabar. Sí, tengo que grabar. No, nada más dije que se caigan y que se rompieran. Yo sí, que se rompan las patatas. No, no es cierto. Al ratito, no. No dije que al ratito nos vamos a dejar agua. A ver, a ver, ahorita está menos mareada. Veme con sus hijos también. Ah, sí. Y a mi Karen. Karen está con su agua para no marearse. Y nosotros, ¿quién sabe qué están haciendo los niños? Sí, Carmen, sí que sí que están en la próxima. Carmen sigue en la próxima. Pues sí, salió. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Hemos llegado, pero aún no al hotel ¿Dónde está el baño? Allá ¿Hay sanitaria? ¡Hemos llegado Dani! Anda a ver si ¿Sí? ¿No has visto el mar? No ¿Allá? ¿Para qué está el mar? ¿Dónde? ¡Allá! ¡Ay! Pensé que ya la habías visto Ya llegamos ¿No sientes la...? Sí, ya se siente el calabocito Sí, ya llegamos Ya falta como media hora o una hora Mira, ya estamos No has visto el mar, Dani no has visto el mar Sí Nada más que bajamos Vamos a... Aquí está Karen, aquí está Karen, mira están morosos, espérate, vamos a limpiarlos. ¿Estamos? Están, están ellos, Roger no sé qué viene a hacer aquí. ¿Quién quiere que lo grabes? Sí, no me grabaste todo el camino. Porque venías dormido, yo vine todo el camino a despierta, Roger venía todo. ¿Cómo venía? ¿Cómo venía? Muerto. ¿Cómo venía? Venía muerto. ¿Cómo venía Roger? Mira como de muerta. Aquí está Martín. Hola Martín. ¿Dónde estás? A ver tú. Hola, Alberto. Aquí está. Karo, Karo. Se acaba de despegarme. Nadie te invitó a mi vlog, vete. ¿Verdad que no la invitamos? ¿Qué? 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 Bueno, pues les voy a enseñar el tour de esta habitación. Estamos las 119 aquí. Entramos. La puerta, Karo, pero no se las puedo demostrar ahorita. Es muy rústico esto, pero aquí sí hay un espejo grande. Ya estamos para ir a la alberca. Pantalla. Más espejo. Ahí está Karen. Hola, Karen. Aguas. Bueno, estas aguas no. Todo esto no. Nosotros lo trajimos todo eso. Pero tenemos para una cafetera. Bueno, para hacer cafecito. Para el frío que hace. Dos camas igual grandes. Rústico. Una... Un closet. Que tiene su caja fuerte. Que ya tenemos nuestro super dinero ahí. Mi parte favorita es esta. Aquí ya está Karen. Hola, Karen. No sé cómo se ocupa esto. Ahorita te digo cómo. Es que, bueno, ahorita. Y pues ahí está el baño. Ya saben que tienen baño. Y otra se acabará. Y sí, aquí estamos los otros. Acá no se desmaquillan. No sé, yo ya me desmaquillé. Es que te tienes que echar en el dedito. Gotitas. Ahora vamos a ver si las puedo acomodar aquí. No se van a caer. No se van a caer. ¿Ya salió? ¿Ya salió? ¿Quién? La vuelta a Jenny. No sé. No sé. Nada discreta. Y sí. Aquí nos vamos a arreglar para la cena. Bien bonita. Esta chulata preciosa. ¿No? No. ¿No? Sí. Y ya, por fin, después de... ¿Cuántas horas? Casi... Ocho. Ocho horas en el autobús. Ya estamos en el hotel. Por fin. Yo ya quiero meterme al agua, la verdad, ya. Me urge meterme al agua. Me quiero bañar. Ya. Sí, me siento súper sudada, la verdad. Es así. Es que... Es que... Mira, ponte en tu dedo así. A ver, pon tu dedo. Sí, llámelo. Mira, te voy a poner en tu dedo y lo haces así. Así. Y así. Así. Y masajitos. Mmm... Sí. Pero este... Pero llámalo. No, porque este... Ajá, este. Porque este es más de mix que lo demás y no te lastima tanto. Así. Ahora, cuéntalo. Saca. No. Arriba, aquí. Ah, perdón. Así. Ahí está. Ahí donde tiene ese maquillaje. Las pestañas y ahí. Ay, yo aquí ya dándoles el tutorial con Caro. Y mire... Es la primera vez que uso uno de estos. Y mi modelo Caro se desmaquilla así. Música sexy. Ya te puse música sexy, Caro. Sí. Y mi teléfono no agarra la contraseña. Pero bueno, yo aquí los voy a dejar porque vamos a ir a ver qué vamos a hacer mañana. Allá, al fondo, si ven a alguien no me digan que, uh, que fantasma. Es Karen. Es Karen. Ahí anda Karen. Aunque hubo fantasma. Sí, porque luego escriben, ay, alguien se movió atrás de ti, o así. No escriban eso porque me van a asustar. Porque me da miedo. Sí, porque... Si lo ven, no me digan. Si lo ven, está bien, salúdenlo, no me digan. Pero sí, vamos a ir a ver qué vamos a hacer mañana. Yo creo que una gran cosa. La cena a lo mejor es... Vamos a ir a... ¿Cómo ustedes? No creo que nos llevan a la playa. A lo mejor yo quiero ir a la playa y así. ¿Vas a querer ir a alguna bahía? ¿Se nos dice? ¿Sí quieren? Sí. Yo quiero... Oiga, tengo hambre, de verdad. Digo que la que estaba más adelante estaba bien tranquila. Que parecía como una alberca, ¿no? Era una alberca. Sí, eso dijo. Vamos a esa. Aquí en este hotel les voy a vloggear más aquí porque hay que más luz. Porque todo el hotel, todo el cuarto no tiene mucha luz. Más que este pedazo. Y sí. Ya me voy porque ya me quiero ir a la alberca. Mandando saluditos. Tienes que poner el short o que me lo pongan dos de esto. Saluditos a Dani, saluditos a mi chaparro precioso, a mi noviecito Jesús. Te amo a mi amor. Y a los demás amigos que los vean, muchos saluditos. Espero que después vengan con nosotros a otro viaje. Y sí. Los dejo y igual y en la noche. Les va a quedar, no sé, no sé. Ya nos vamos a ir a la alberca. Mañana les doy un tour del hotel. No está muy grande, pero está bonito. Es que estamos con viejito. ¿Verdad, Karen? Nos tocó con viejito. Me voy a llevar un viejito. ¿Me voy a llevar un viejito? Sí. Uno con dinero. Aunque su esposa la que se me va con un hola. Con un hola. No, con un hola no. Con un hola. Le costó trabajo decir hola. Y... Sí. ¿Ya nos vamos? Ya me voy. Ya me voy a callar. ¿Desde cuándo me estoy diciendo que ya me voy? Bye.